Hola amigos de YouTube, yo soy ChulCF y pues bueno, estoy un poco cambiado Estoy aquí en la Ciudad de los Santos en Grand Theft Auto, amigos Y pues bueno, está haciendo un poco de frío esta noche, así que Vamos a entrar a comprarnos algo de ropa más adecuada Pero bueno, ¡Ah! ¡Está cerrado! Tenemos algo de nieve, está nevando mucho Ahí está, este busito que me hizo mi abuela Ahora sí, estamos listos para ir a la Ciudad de los Santos en pleno invierno ¡Y qué es! ¡Uh! Como nieve, señoras, está difícil de manejar Pero eso no nos impedirá... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Perro, perro! ¡Perro! ¡Toma! Y... ¡Perros se salvo! No me acuerdo cómo se juega esto Dios mío, esta ciudad es un desastre, renovar manejar es muy complicado Ah, qué bonito, perfecto, 3.40, ahora sí quien dijo miedo, jaja, vamos a buscar a ese tipo y vamos a sobrevolar, ah, la ciudad de los santos, nevando, ay, alguien se llevó el carro verde, deberíamos destruirlo para que no se lo llevara, yo sé que en la vida hay que ser bueno y tú, pero es grande, no puedo ser bueno, vamos, vamos, no arqué esa puta, fuego, uy, se salvó, otro, uy, se salvó, otro, ey, eso me podría estar un poquito preocupado a ese tipo, oiga, ahí está, ahí está, Dios mío, se salvó, bueno, esperamos que salga, entonces, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, uy, toma, no, no, se salvó, se salvó, Dios mío, ahí está, tiene que ser acá, Dios mío, con control blanco, es muy difícil, uh, ahí está, 11 sal, uy, Dios mío, toma, eso sí no te salvas, what, eso tampoco, uy, sí, 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 lo logré, lo logré, oh, no, dos estrellas, wow, wow, eso va a estar complicado acá, ahí está, toma, what, está unilado ese carro verde, ¡Vamos! 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 Probado, apuesto a pegar a este tipo Todas mis habilidades No, por supuesto, si va a entregar el carro Lo logro Se sentó contra un helicóptero y lo logro Y lo haces, es complicado ¿Qué tipo sabe lo que hace? ¿Se metió? ¿Se metió? ¿Qué? ¿Qué tipo? No No Rayo, no Esto es tan inteligente Por lo menos tiene policía aquí Ahí está, ahí está, tiene que ser Ahí está ¡Ese es! ¿Qué? ¡No, mamá! Ya está listo Buah, escena de película Ay, Dios ¡Vamos, pues! Esa fue mi película ¡Dios mío, por fin! No lo logre Tiene que entregar el carro y yo voy a llegar porque Me voy a estar oyendo Es hora de irnos Oh, pero yo iba a parquear acá ¡Ese espacio es mío, desgraciado! ¡Ah! Eso fue muy divertido, amigos Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy Pues bueno Esta ciudad es Los Santos Si ustedes quieren Que Jules se ven Haga más cosas en esta ciudad Simplemente denle un like al vídeo Y... Yo me cargaré De que sufran Jajajajajajajaja Eso es lo suficiente Me dice la maldita Pero bueno Es para que haya gente ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No!